¡Suscríbete al canal! En esta charla estamos con ustedes Miguel, Eva y Fabián. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Soy parcial en el caso jurídico, soy claramente un partido del caso, pero se va a notar desde luego. Voy a hablar sobre tres pilares. Primero, los casos jurídicos en Estrasburgo, que ya existen desde hace cinco años. Y vamos a hablar sobre la Ley de Servicio Federal de Inteligencia. El CCC ha publicado su opinión sobre esta ley y lo estaré constantemente comparando durante mi charla todos los aspectos con esta opinión. Entre Suecia, Inglaterra y Alemania. Quiero destacar en este caso de supervisión masiva, que en Europa hay cuatro países que recolectan estos datos de manera masiva, a través de accediendo directamente a la infraestructura. Francia y Alemania. Contra Francia y Alemania hay casos jurídicos. El cuartel general británico de comunicaciones del gobierno, el GSEQ, es otro caso bastante diferente al resto de los países, porque tienen muchísimo más dinero de disposición y más personal. En conclusión, se podría decir sobre todos estos países, pero también sobre los casos de los que voy a hablar. Muchas de las leyes son muy abstractas, sobre todo en el caso de qué derechos tienen, pero también sobre la manera y la supervisión de la colección de datos. Voy a comenzar con el caso que más me importa, porque soy una de las demandantes. Pienso que va a tener buen chance, porque ya está en la Corte Europea, esta imagen la conocerán todos como un ícono del cuartel general de comunicaciones del gobierno de Gran Bretaña. Y ahora sabemos mucho más sobre este servicio secreto, gracias a los papeles de Snowden. No hay ningún programa antes de esta publicación. Pero hay algunos puntos sobre los que el cuartel general de comunicaciones no da más informaciones, pero no dicen de ningún punto de las publicaciones de Snowden de que no hayan pasado o de que no existan. Y eso lo menciono porque estos programas han sido mencionados en el tribunal y los representantes del gobierno británico tienen que afrontarse a estos temas. Se espera cuando uno va al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no se espera de que hayan audiencias orales, sino que normalmente son casos sin audiencias directas orales. Tuvimos muchísima suerte, un grupo de ONGs, el grupo Open Riot, Brick Border Watch y Penn de Gran Bretaña y yo como única extranjera. Lo que es importante para cómo es el caso, como lo cuento aquí, no esperábamos una audiencia oral, pero se puede poner un caso como prioridad y tuvimos dos oportunidades de una audiencia oral. El proceso es completamente distinto a cómo lo conocemos en Karlsruhe. No hay un diálogo, como lo hay mucho en Karlsruhe, sino que es muy estandarizado. Hablan los demandantes, habla el gobierno británico, el gobierno de otro país. Hay preguntas, uno puede prepararse para las preguntas en muy poco tiempo. Y no se pronuncia el final del caso. En Karlsruhe lo hay, pero no en Estrasburgo. Voy a presentar un poco la base de la demanda. Les voy a recordar que Tempora es una operación de servicios secretos en varias partes. Que tiene como las cuatro partes de Hardi Softbar. Hay que reducir el primer volumen, hay que eliminar portales como YouTube y U-Porn. Hay que limpiar los datos. Y hay una rutina rápida para remover. El programa de Tempora ya estuvo publicado con el caso de Snowden. Y poco después ya tuvimos la demanda. Grandes NGOs como Amnesty International también se preocuparon con el caso. Ahora quiero presentar qué es el contexto legal en británico. Hay una ley sobre la comunicación external. Como la inteligencia de señales en la ley alemana de inteligencias. En el caso de esta comunicación tiene que estar participando gente no británica. Y en la otra existen naturales del país. Por dos razones. Primero por razones legales. Pero mucho más importante también por razones financieras. Inglaterra es parte de los Five Eyes. Así que también está en cooperación con la NSI. Para presentar un poco una idea de cuántos cables estamos hablando. Cuando presentaron el caso por primera vez. Eran 200 cables. Sobre todo en Cornwall. Donde la mayoría de los cables llegan. Los cables transatlánticos. Pero también hay una red interior. Porque obviamente los datos tienen que ser procesados internamente. Y aquí en la mapa izquierda. Se puede ver las estaciones de satélites. Con las que hay que comunicar. Porque obviamente no solo son cables de fibra óptica. Sino también satélite. Es un full take. Es un full take. Así que graban todos los datos. Pero por la cantidad. En 2013. Hablaban de 20 terabytes. Tenían que eliminar más datos. De los que podían guardar. Y esos son los requerimientos técnicos. Con los que podemos basar. Nuestro caso jurídico. Tenemos una convención de derechos humanos. Y en el artículo 8. Nos da derechos de privacidad. Y esta supervisión es masiva. Supuestamente no respeta esa intimidad. También hablamos un poco de los juicios. El año 2008. Hasta el año 2013. Tuvimos algunos casos. sobre la colección de datos automatizados. Que tiene que tener sus límites. Y en una acción grande. Y en una acción grande. Una cosa pequeña. Sobre todo este caso jurídico. Hubo una audiencia en 2017. Hubo una pronunciación en 2018. Y en 2019 hubo una audiencia de nuevo. Uno se pregunta. ¿Cómo puede ser eso? Si ya hubo una pronunciación. ¿Cómo es que hay otra audiencia? Pero en Estrasburgo. Pero en Estrasburgo. Se puede repetir una audiencia. En caso de argumentos. En caso de argumentos. Sobre un caso cambiado. Un contexto cambiado. Eso es lo que ha pasado aquí. Los jueces lo aceptaron. Esa es la razón por la que hubo otra audiencia. En primavera. Este año. Y eso es un proceso muy extraño. Que voy a describir. Porque no hay mucha gente. Que va a ir a Estrasburgo. Para vivirlo. Entonces hay un montón de abogados. Que vienen con muchísimos papeles. Tanto los abogados de Inglaterra. Como los nuestros. Que fueron cada vez más. Porque había 10 ONGs. Que ya participaban. En este caso. Y estaban sentados. Y escribían todo papel. Porque no podían llevar móvil. Ni cualquier dispositivo electrónico. Y me di cuenta que. Y de repente me di cuenta. Que estaba apuntando. En un blog. De notas de la Stasi. Sí. Entonces. El artículo 8. Va contra el artículo 8. Del convenio europeo. De derechos humanos. Y lo que llama la atención. Es que los riesgos. De esta. Vigilancia de masas. Ya fueron expuestos. En un primer fallo. Que el riesgo. De este sistema. De vigilancia secreta. Es. No es beneficio. Benéfico para la democracia. Sino que. Hace como si la defendiera. Pero. Está destruyendo la democracia. La pregunta es. Quien controla. Estos datos secretos. O estos servicios secretos. Quien dice. Que tipo de tecnología. Se puede usar. Y. Quien maneja. Los datos. O quien recibe. Los datos. De que otro servicio secreto. Como se comunican. Los servicios. Secretos. Entre sí. Y todo esto. Va a ser tema. En Karlsruhe. Y cuando nosotros. Pusimos la demanda. Todavía no. Había. La ley. Del servicio federal. De inteligencia. Apenas ahora. Veo. Las paralelas. Snowden. Dijo. Que. Durante cinco años. Los gobiernos. Dijeron. Que no había. Una vigilancia. De masas mundial. Y. Los hemos. Perseguido. Durante cinco años. Hoy. Ganamos. Yo. Personalmente. Pienso. Que. Bueno. Todavía no sabemos. Cómo va a ser el fallo. Si realmente ganamos. Porque. Es un fallo. Con el que. Podemos decir. Sí. Bueno. Hay puntos. Que van contra. El artículo 8. Del convenio. De derechos humanos. Pero. Hay varios puntos. Que no han sido. Aclarados. Por el tribunal. Los abogados. Dijeron. El mismo día. Bueno. Vamos a ver. Qué escribimos. Un lado. Es que. La cámara. Del tribunal. Dijo. En un primer fallo. Que aquí. En Alemania. Aquí. En Alemania. Todo pasa. Por el ministro. Y no. Por un juez. Secreto. Y el tribunal. Dice. Que no es. Un rolling warrant renewal. Que no. Que no termina nunca. Discutamos. Discutimos. Sobre una. Autorización. Que esto es una autorización. A tiempo indefinida. Y no es una que se renueve. Porque. Fácticamente. Porque. En este caso. No hay ninguna acción. Para renovarla. Y la definición. Es muy. Abstracta. Y lo que dice. De lo que. De lo que. Está hablando. El servicio federal. De inteligencia. Son. Son. Informaciones. De interés. De seguridad nacional. Que siempre era. En este caso. Siempre era. Un argumento. Suficientemente fuerte. Para. Justificar. El renovar. De las autorizaciones. Se podía leer. En las. En las revistas. Por ejemplo. En. Cooperación. Con la. En. 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 Sobre todo. Pensajes. SMS. Pero también. Otros. Metrodatos. Fueron. Fueron. Transmitidas. Sin. Autorización. Ese sistema. De control. De control. Incluso. Con la mesa. Del ministro. Por el ministro. Nunca. Fue. Aceptada. Nunca. Funcionaba. Y durante. Se ve como. Durante el proceso jurídico. Aparecieron. Cada vez. Más. Documentos. Eso era. Muy importante. Para nosotros. La ayuda. De las. ONGs. En este caso. Lo que también. Quiero. Lo que también. Quiero hablar. Es de la. Abogada. Helen Mount. Tengo una grabación. Lo más importante. Que queríamos. Describir. Es que. No. No. Queremos. Hablar. De inteligencia. De señales. Como. Trabajar. Leer. Es. No. La vida. Digital. Completa. Trabajar. Leer. Entretenimiento. Banking. Shopping. Vida. Y cualquier aspecto. De la vida privada. Y este punto. Esto lo destacaron. Nuestros abogados. Muy bien. Como yo creo. Y también. Lo que. Lo que. Tengo que. Decir. Pero. Terroristas. No hay que decir mucho. Es un argumento muy fuerte. De verdad. En realidad. Hay tres. Argumentos. Primero. Seguridad nacional. Pero. Segundo. En Inglaterra. Crímenes. Graves. Y los intereses de la economía británica también son una razón para hacer vigilancia masiva. Entonces voy a ver. Bueno. Voy a terminar este caso británico. Veo buenas chances para obtener un mejor fallo. Porque lo han mandado ahora a la Cámara Grande. Y veo chances para que traten sobre la vigilancia masiva sin precedentes. Ya en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han dicho una vez que no es válido hacer vigilancia sobre todos los datos. Los perfiles de movimiento, etcétera, sin tener buenas razones. Y esperamos que la Corte de Néstrasburgo lo diga de la misma manera. Y sé que los servicios secretos entonces no van a decir, bueno, no vamos a seguir con el trabajo. Pero sí creo que si comprendemos a Europa como una región con derechos, va a ser importante. Y tenemos que contribuir a que cambien los fallos y las leyes. Y ustedes ven, me enojo muy rápido. Mucha gente se enoja muy rápido cuando no entiende los fallos. Sobre todo fallos que pensamos que son muy importantes. Hay que movernos y también hay que movernos para que tenga consecuencias políticas. Y esperamos contar con el público europeo. Y en Gran Bretaña ya han lanzado un poco más, ahora ya no hablan de bulk surveillance, de la vigilancia de masas, sino de la interferencia de equipamiento. Entonces, los servicios secretos en Gran Bretaña tienen más poder y tienen más apoyo. Aquí en Alemania hemos tenido mucha crítica hacia los servicios secretos. En Gran Bretaña tienen mucho más apoyo. Quiero hablar brevemente del caso de Suecia para mostrar un poco las diferencias. Todavía no sabemos cómo van a decidir en el tribunal, pero van a hablar de los dos casos el mismo día. Entonces, pensamos que van a ser fallos parecidos. La demanda de Suecia fue puesta en el año 2008. Entonces, llevan más de 10 años. Y es el que lleva la demanda, lo hace de manera clásica, es una litigación clásica, es un grupo de abogados que trabajan con mucha energía desde hace mucho tiempo. Y quiero mostrarles un poco qué hacen ahí en Suecia. Ellos tienen sobre todo los cables fibro ópticos en el mar del este. Y se trata de la comunicación que sale de Suecia y que entra a Suecia, que es grabada ahí. Pero también se trata de teléfonos, de mensajes, etcétera. Y lo interesante es que mucha de la comunicación de Rusia va por estos cables. Entonces, Obama fue ahí a Suecia para hablar de una cooperación ya en el 2008, 2011. Y en esta comparación ahora, en este caso, todos los casos, todas las posibilidades jurídicas fueron usadas y además hay una autorización anterior necesaria. Tienen una autorización anterior independiente que no existe en Inglaterra. Hay una comunicación de los objetivos obligatoria. Tienen una descripción exacta de los objetivos de la vigilancia. Al contrario de Inglaterra. Y tienen prohibidos el uso de nombres como selectores de información para colección de datos. Y tienen un control cualitativamente mejor. Pero si hablo de mejor control, lo que digo es que existe de manera teorética. Pero al mismo tiempo, cualquier queja que llegó al ministro nunca fue aceptada. Y después de las quejas, en un único caso hubo preguntas del ministro. Es un juicio secreto el que lo controla. De verdad, secreto. No hay ningún... Nadie sabe de las audiencias. Bueno, no voy a hablar más sobre Suecia. Es difícil hablar sobre el futuro prestidigital. Eran muy parecidos los objetivos de las preguntas. Y espero que las sentencias van a ser parecidas. Y ellos no... Pero no se va a cambiar probablemente. Probablemente la sentencia no pronuncie un conflicto con los derechos humanos. Tengo que darme un poco de prisa ahora. Sobre nuestro servicio federal de inteligencia alemán. Este es el edificio nuevo en Berlín. Y de hecho, antes de que construyeron este edificio en Berlín. En el centro de Berlín. Con la arquitectura esta moderna. Hubo un... Hubo otro sitio... Otra localización con mil... Con mil empleados. Y hubo también una supervisión por la prensa antes de abrirlo. Y de hecho, ese edificio nuevo no es suficientemente grande. Así que no van a poder reemplazar su otra localización. Las técnicas de nuestro servicio federal de inteligencia alemán no fueron descubiertas principalmente por Snowden. Sino por nuestro comité de investigación. Y muchas técnicas de hecho fueron sorprendentes. Como por ejemplo, la teoría del espacio. Como la pregunta es si podían hacer vigilancia en el espacio. Y también preguntar qué comunicación podía ser vigilada. Si una persona a lo mejor en otro cargo pueda ser supervisada como persona. No puede ser supervisada como persona, pero como cargo que ejecute. En enero vamos a otra vez hablar sobre la vigilancia de mases. Y hoy día cambiaba un poco. En Frankfurt también hubo unos casos de vigilancia de datos. Y ahora queremos saber qué tanto de las datos y informaciones mundiales pueden sacar sobre ese mecanismo. Obviamente no publican. O sea, no tienen mucha transparencia de cuántos datos están utilizando. Y no tenemos ningunos números ni datos sobre la vigilancia de masas en general. Hubo de hecho también una demanda constitucional de varias asociaciones de la prensa. Y por eso también el foco de esta demanda constitucional es principalmente la prensa. La vigilancia de la comunicación en Alemania también se distingue entre comunicación interior y exterior. Luego también obviamente existe comunicación interior y comunicación interior. Hay que controlar cuál hay un filtro que se llama G10. que es otro caso de otra demanda, investigar cómo, qué bien funcionan estos filtros. Porque comunicación interior de una persona interior a otra persona interior no puede ser vigilada bajo ninguna situación. Quiero compararlo un poco, he traído un ejemplo de nuestro jefe, de nuestro presidente Steinmeier. Y voy a citarle un poco, voy a citarle un poco sus pronunciaciones en el comité de investigación. Estoy como dijo, estoy en la misma situación como vosotros. Como jefe del ministro, como jefe del canciller federal, que tampoco sabía lo igual de poco que el público. Eso me sorprendió un poco. Y muestra que el control en Alemania no es bueno. ¿Hay un cambio en la ley de vigilancia nueva? Debe haber dos... Va a haber un gremio con gente que debería vigilar la vigilancia. Pero en algunos casos, el Servicio Federal de Inteligencia puede actuar sin permiso y puede luego ir a buscar el permiso. El año pasado, Klaus Landerfeld estuvo aquí y habló un poco de un caso ante la Corte Constitucional Federal. Y él mostró esto que les muestro ahora, cuando hablamos de los filtros G10, si realmente estos filtros pueden distinguir entre la comunicación interior y la exterior. Y él mostró las diferentes calidades del filtro, para mostrar cuántas conexiones hay por día. Y esta presentación lleva un año, entonces ahora ya son más conexiones como 6 terabytes máximo. Hablamos de más de un millar de conexiones filtradas que no son bien filtradas. Y los parlamentarios no han podido controlar realmente la calidad del filtro o los datos del servicio secreto. Entonces hay muchos errores. Y ya tengo una parte aquí de nuestra posición. Vamos a presentarla en público el 14 o el 15 de enero. Pero quien quiera puede seguir este enlace y leer ya nuestra toma de posición. Y ahí mostramos que estos filtros no son seguros para filtrar la comunicación exterior o interior. Mostramos cómo funciona esta inteligencia de señales. Lo hicimos ya una vez para otro caso con el NSA y lo mostramos ahora para mostrar también cómo hacen la vigilancia de satélites. Entonces hay más cuestiones y no solo la del filtro. Y el CCC ha recibido preguntas y otros expertos también. Y entonces esperamos que habrá una ley muy básica. En el 91 dijeron que se podía hacer la vigilancia masiva porque dijeron que era solo una pequeña parte. Y ahora podemos demostrar que es mucho más, que tienen los datos básicos que coleccionan. Son millones de conexiones, de datos intercambiados. Es otra dimensión. Y me importa que no solo hablemos del secreto de la comunicación, sino de toda nuestra vida digital. Y no solo se trata de los filtros, sino también de cómo los datos son transmitidos a otros servicios secretos. Y nos acordamos del caso cuando el Servicio Federal de Inteligencia dio datos no filtrados a nuestros amigos americanos. Entonces ya se sabe que el Servicio Federal ya lo hizo. Y en la sentencia de Estrasburgo esperamos que el gran público tenga interés por ella. que haya mucho interés de la sociedad civil para esta sentencia, porque tengo la impresión de estas manifestaciones. Esto es una foto de cuando Snowden publicó sus papeles. Y de momento hay menos interés, me parece. Sí que los servicios secretos recibieron mucho interés y la gente fue escéptica hacia ellos. Pero desde 2016 está legalizado. Y me parece que el ambiente ha cambiado un poco, porque un escándalo grande como el de Snowden no se puede mantener en un nivel alto de interés todo el tiempo. Porque la gente sabe, bueno, hay vigilancia, somos vigilados, pero ya que, por otro lado, ha habido muchos cambios técnicos, muchas evoluciones. Aquí tengo un ejemplo de las comunicaciones, las del 2018 faltan todavía, pero ha aumentado la encripción. La mayoría de la comunicación está encriptada. Y eso molesta a los servicios secretos en sus trabajos y supongo que mucho más que las sentencias que se hacen en Karlsruhe. Entonces, espero que haya, aparte de la sentencia, que también haya medidas técnicas para ir en contra de esta vigilancia masiva. Hay que comenzar a implementar la esencia política de las sentencias. En Inglaterra va a ser prácticamente imposible, pero en Suecia, con los partidos, sería probablemente posible tener unas cuantas fracciones parlamentarias para implementar las ideas y en Alemania parece que la mayoría de las partes de las sentencias de Karlsruhe no encuentra resonancia política. Bueno, obviamente podríamos parar de votar CDU, pero aparte de eso no hay mucha posibilidad. A menos no funciona de por sí, para eso la ignorancia de la política o de los políticos en Alemania es demasiado alta sobre este caso específico. También la voluntad política es bastante baja de cambiarlo, en Inglaterra también, pero también creo que el público no muestra mucho interés sobre este tema. Para eso tenemos que trabajar más y presentar las sentencias un poco más en público. Quiero dar las gracias a varias personas. Primero a Reina Deja, que ha escrito con nosotros nuestra opinión. Tengo que darle las gracias también a más de 5.000 personas que hace unos cuantos años con donaciones pequeñas nos ayudó a llevar a juicio nuestra demanda constitucional y que nos ayudó a pagar a nuestros abogados. Gracias a ellos conseguimos nuestras, bueno, cuando conseguimos nuestras sentencias, a ellos se los hacemos muy agradecidos. No es muy fácil conseguir un caso en Strasburgo. Y por lo visto el interés era suficientemente alto para juntar suficiente dinero. Y quiero dar las gracias también, obviamente, a Edward Snowden. Aplauso al público. Hay muchos detalles a este proceso jurídico, pero he escrito bastante. Quien quiere leer un poco, puede leer mis artículos en CCCDE. Quienes se han interesado en los procesos, en privacynotprism.co.uk hay unas cuantas publicaciones. Y sobre la nueva ley de vigilancia masiva alemana, vamos a hacer otra comunicación a la prensa dentro de poco. Y nos quedan 10 minutos para preguntas, si queréis. Tenemos ya noch 20 minutos de tiempo para preguntas. Muchas gracias por su participación. Signal Angel, una pregunta desde la Internet. Una pregunta del Internet. La primera pregunta es acerca de la vigilancia de masas en Suecia y en Francia. Y la pregunta es por qué Alemania y Gran Bretaña se ha comunicado mucho, pero no sobre Francia y Suecia. Sí, bueno, creo que por un lado tiene que ver con que con el comité de investigación. Aquí hubo mucho más prensa en Alemania. El caso en Suecia ya existe desde hace muchísimo tiempo y en Francia también hay una barrera del lenguaje. En Bruselas hubo un reporte, pero también es cierta barrera lingüística y no hay mucho público europeo. Y nadie, al menos yo, no esperaba que llegase a la última instancia, incluso después de la sentencia. Y bueno, hay que decir también que Suecia y Alemania están muy alejadas del JCR HQ en temas de dinero y posibilidades. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es, ¿cómo influye el Brexit? Para nada, el convenio de derechos europeos está ratificado y no tiene nada que ver con la EU. Y si nos fijamos en Inglaterra, durante los últimos 10 años, los ingleses cooperaron, los británicos cooperaron muy bien con Strasburgo durante los últimos 10 años. Y si se pregunta qué va a hacer con los datos, bueno, nuestro último ministro de Mesía ya entonces discutía que el Brexit no iba a tener nada que ver con nuestros amigos. Pero también hay que decir que el catálogo de preguntas, pero también hay que decir que el catálogo de preguntas fue escrito por Schnarrenberg, que fue escrito por Schnarrenberg a Inglaterra, nunca fue respondido. Jurídicamente no va a cambiar nada porque el convenio de derechos humanos es válido de cualquier manera y los datos probablemente no va a pasar nada. Porque el interés es recíproco. Y bueno, le encantaría, molaría si hicieran su Brexit, pero no. Muchas gracias por la presentación. Al final, con el tráfico encriptado o no encriptado, no se sumó a 100%. ¿Qué pasa con los 9% lo que quedó? No son años. Pero el 65% y el 41% que no son 100%. Sí, interesante. Aplausos al público. Bueno, quien conoce un poco a Sendwain, me imagino que pueden describir ese número exactamente, pero tenía una descripción, pero tendría que buscarlo y publicarlo más tarde. A lo mejor hay, yo creo que es una categoría booleana, pero a lo mejor hay alguna tercera categoría en el encriptado, no encriptado y encriptado, pero ningún problema para servicios de inteligencia. Pero tienes razón, no me he fijado en el encriptado. No me he fijado en ello. Bueno, en la EU hay Julian King, que como comisario es responsable para la situación, pero es difícil tomar la decisión ahí. El Parlamento Europeo en sus comisiones tiene otras publicaciones de opiniones de todo tipo. Es difícil responderlo, pero aún así no les interesará mucho a los servicios de inteligencia. Yo creo que el mayor problema es que no tenemos un público europeo que lo debate, que presente un debate público, sino grupos pequeños. También me di cuenta en Estrasburgo con la prensa, en nuestro caso vienen los alemanes, en el caso de los ingleses vienen los británicos y en el caso de los franceses vienen los franceses. Y no debatimos juntos si Alemania todavía es más crítico de los servicios de inteligencia que los demás países. Tengo una pregunta acerca de lo que acabamos de ver, la encriptación. ¿Cómo puede la encriptación o la codificación ir en contra de la vigilancia de masas? Es bastante fácil responderlo. Obviamente la mayoría de los filtros no tienen ningún efecto o no tienen ningún efecto porque no puedes fijarte en los contenidos y si los vectores buscan contenidos, entonces no llevan a ningún lado. Sí que tienen mucho sentido y que las plataformas grandes comenzaran con ello, muchos de ellos, Facebook y usuarios de Facebook y Gmail no se dieron cuenta, pero que las empresas grandes tecnológicos comenzaron a encriptar su comunicación era muy importante. Entonces me interesa también cómo es posible que ojalá haya más encriptación, cómo va a influir esto en las leyes. Este debate de Going Dark que existe en Estados Unidos ya en los últimos años y de momento se llama encriptación responsable. Así que encriptación con mucha responsabilidad hacia la policía e investigaciones. Gracias. Está bastante en el centro y Australia creó consecuencias, porque también es un país de los Five Eyes, pero si me fijo en el debate actual sobre el ransomware en general, sobre todo el pánico contra virus y otros. Me parece que la imagen de la encriptación, la imagen de la encriptación es cada vez más importante. Así que todavía hay un debate de Going Dark en Alemania, pero sobre espacios donde no puedes investigar, probablemente no vayamos al extremo de Australia. Además de que la infraestructura, además de que la infraestructura técnica va a ser más importante que el debate nacional. Tenemos que ponernos y no estar como ovejas y dejarnos meter en la esquina. Simplemente prohibir la inscripción es muy tonto, pero no os estoy contando nada nuevo. Espero que está bien si voy a responder a una pregunta de antes, lo de los porcentajes. Los últimos porcentajes, lo que todavía no está clasificado. Muchas gracias, pero lo he adivinado muy bien, ¿no? Tiene alguna correlación con... Tengo una pregunta acerca de los controles, los procesos de control. En Alemania hay un control del servicio federal de inteligencia. ¿Tienes la impresión de que ellos pueden observar esto mejor? En Alemania tiene varios niveles, cada país tiene y cada estado federal tiene su propio responsable para protección de datos y no todos tienen la misma opinión. También tenemos varios gremios. Tenemos una amplia base. Y otro problema es que no pueden hablar sobre su trabajo después de salir ni discutirlo. Y muchas veces no están en una posición donde puedan decir no. Así que muchos miembros de esta comisión dijo que ese debate era una chorrada. Pero todavía cualquier control solo se puede acercar a cualquier cosa que esté regulada. Si no hay una regulación concreta, como un controlador puede también controlarlo de manera técnica, porque no está previsto. Tampoco les he explicado cómo funciona de manera técnica, cómo funcionan estos filtros. Entonces también el control es mucho más difícil de realizar. También el investigador, que en realidad no existe, lo que hizo también es en grandes partes simplemente copiar lo que el BND le dio y presentar eso como publicación de control al Parlamento. Y como estos controladores no pueden hablar con los demás controladores, no pueden discutir sobre estándares. Y bueno, mi ejemplo de Steinmeier tampoco era elegido de manera aleatoria. Incluso el jefe encima de todos estos casos no tenía absolutamente ninguna idea. Esto era una gran manifestación para mí y este ministro se ha dejado controlar. Veo varios problemas. Hola, soy alemán y entonces los filtros me conciernan y no sería un problema más grande transmitir estos datos a Gran Bretaña. Y entonces para ellos soy extranjero, entonces ellos pueden enregistrar los datos. Y si algún día hay preguntas sobre mí, el Servicio Federal Alemán va a preguntar a Gran Bretaña a recibir todos los datos. Sí, eso es un problema grande. Eso de hecho ha pasado. Hay varias publicaciones en las publicaciones de Snowden. Esto es lo que ha pasado, pero ellos dicen que esto no lo hacen bajo ninguna circunstancia. Sí, bueno, también comunicaron datos, pero nunca les pasará en un futuro. Y además, como persona alemana, mejor solo usar e-mails con D al final, porque sí estamos seguros, ¿no? Aplauso del público. ¿Qué consecuencias han tenido las sentencias pasadas? Bueno, es una pregunta muy compleja, porque hubo muchas sentencias. Y bueno, primero sobre el guardar los datos. Alemania reaccionó. La manera de cómo fue realizada el guardar de los datos estaba en contra del Convenio de los Derechos Humanos y lo cambiaron. Pero todavía hay muchos países que no se mantienen a ello. En general, por lo general, hay que seguir el convenio de los derechos humanos y en muchos casos, de hecho, suele funcionar. Hay muchas publicaciones científicas que se fijan en cómo fueron realizadas las sentencias y por lo visto funciona bastante bien. Pero también mi impresión subjetiva mía es que la aceptancia política de las sentencias de la Corte Constitucional Federal Alemana va bajando cada vez más. Políticamente, retóricamente, hay mucha oposición. Pero a lo mejor también depende de nosotros. Nosotros tenemos que defender esas sentencias si nos parecen importantes y crear un espacio público de debate. ¿Qué es el filtro G10? ¿Es solo el filtro que muestra si es un domain alemán? Sí, bueno, Gitzin se refiere a un artículo de la Constitución Alemana, artículo 10. Y con este filtro, supuestamente, toda la comunicación alemana es extraída y eliminada. Por eso se llama comisión también G10. Y este filtro, el filtro BND, es un poco la terminología técnica que intentamos usar y que también es controlada. Muchas gracias por poner todas estas demandas, por hacer todo este trabajo. Tengo una pregunta acerca de la intriptación. Bueno, hace poco lo he discutido bastante. Y me he fijado también en las primeras versiones de la ley. Y que quieran acceder a esas contraseñas afuera de la encriptación no me sorprende. Pero tiene muy poco que ver con todo el resto. Obviamente, no solo hablamos de la policía, porque mucha gente no sabe diferenciar entre servicios secretos y policía. Pero aún así, de la manera de cómo fue presentada la ley en esta primera versión, probablemente no vaya a ser despedida. Y muchos puntos van a ser atacados con mucho éxito. Pero justo antes de la legislatura, quieren presentar rápidamente muchas leyes antes de que termine la legislatura. Pero no creo que va a funcionar. No creo que va a funcionar. Y no tengo suficiente tiempo para hacer una demanda para eso. Y tengo mucho que ver con esto. Hay mucha gente que puede hacer protestas estratégicas. Pero ya que estabais hablando sobre Karlsruhe, estoy de la opinión que no hay que atacar todos los puntos de manera constitucional. También hay que actuar de manera política. No me parece bien solo tratarlo de manera jurídica. Aunque quizás no sería mejor que tiene que decir esto. Gracias. 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 Gracias.